El poder compartir algunas experiencias en materia de transformación de la seguridad ciudadana en el Ecuador y al mismo tiempo poder firmar este cambio para elevar a un nivel de investigación científico, académico y por qué no decirlo en el futuro próximo, como le decía al señor rector, al señor interventor lograr también tener una cárcel específica para la prevención del delito que nazca aquí en la Universidad de Guayaquil para nuestros policías, pero también para los ciudadanos y ciudadanas de cualquier otra, que obtengo cualquier otra profesión también es uno de los objetivos centrales. Por eso para nosotros hablar de buen vivir es hablar de felicidad, es hablar de permanencia en la diversidad cultural y ambiental es hablar de igualdad, es hablar de equidad y también de solidaridad. Nosotros nos planteamos la transformación de la seguridad ciudadana a partir de este objetivo número 6 del plan del buen vivir, que es la revolución de la justicia y de la seguridad ciudadana. Y así obviamente hemos dado un giro sustancial a la gestión del Ministerio del Interior cuyo enfoque central y competencias específicas están dadas a partir de la seguridad ciudadana y la convivencia social así basada en derechos, que tenga como subjetivo central esa protección y que obviamente termine con la doctrina militarizada que tenía nuestra policía nacional, que tenía la seguridad ciudadana y pasemos a una doctrina civil y comunitaria. Ha sido fundamental también generar una práctica en la cual la política pública sea planificada. Y esta política pública ha estado basada en dos estrategias fundamentales. La estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza y la estrategia nacional para el cambio de la matriz productiva. Lucha contra el microtráfico es fundamental. Hemos lanzado campañas importantes como la de 16 millones contra el microtráfico. El microtráfico es tal vez el flagelo social más grave y más crítico que está afrontando actualmente nuestra sociedad ecuatoriana, latinoamericana y a nivel del mundo. Pero sin embargo, ahí está y ahí debe estar nuestra capacidad como universidad, como estudiantes, como cuerpos docentes, como ciudadanos, como funcionarios públicos y como ciudadanos también de APEM, de cómo logramos entender y articular la política pública, la implementación de la misma en el territorio pero al mismo tiempo, como logramos articular con nuestra vida en el día a día para erradicar este flagelo que realmente puede destruir a cualquier sociedad. Implementar procesos de investigación científica y académica que le ven a otro nivel, a otra categoría, no solo a la universidad, sino también a nuestra policía y también a la seguridad ciudadana de los ecuatorianos y ecuatoriales. Muchas gracias. Ministerio del Interior